Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alexis Jiménez Pues el día de hoy les traigo este look de maquillaje con estas paletas de Adara Paris Artist Palette, esta es la número 1 y esta se llama Love in Paris Si quieres ver como se hace o se recrea este look de maquillaje, pues quédate, comenzamos Para comenzar con este look de ojos voy a utilizar la paleta de BH Cosmetics que es una paleta de contour Y voy a estar utilizando este color oscuro que siempre me gusta hacer un color café en color transición Y voy a utilizar una brocha para difuminar Voy a empezar a aplicar en la parte de mi cuenca por muy buena cantidad Es importante siempre manejar buena cantidad en la parte de la cuenca para que sea este como un color de transición Igual, tomo en forma de círculos y voy a ir tomando hacia donde está el crecimiento de mi ceja Y tomo y empiezo a difuminar un poquito más hacia afuera Después de tomar el color café de la paleta de Artist Palette de Adara Paris Voy a utilizar este color azul y lo voy a estar aplicando directamente en mi cuenca Nuevamente lo que voy a hacer es que, como ustedes me gustan, saben que me gusta muchísimo hacerme como que un drama en cuenca Lo que voy a hacer es empezar a aplicar el color aquí Voy a empezar a hacer un ligero arco para hacer un poquito el ojo más grande Y tomo la misma brocha y empiezo a difuminar un poquito hacia arriba en forma de círculos Y después lo hago hacia afuera en forma de borrador Es así como me ayuda a dejar como este acabado Como sabemos aquí que se vea un poquito azul Y aquí lo que yo voy a hacer es que se me vea también un poquito más azul hacia afuera Después de aplicar el color azul voy a utilizar de la misma paleta el color negro Y en esto es aplicarlo directamente como si aplicara profundidad en mi párpado Y lo que estoy haciendo es aplicar simplemente del exterior hacia afuera un poquito de profundidad Y tomar el producto hacia este lado, hacia el fondo Y lo que hago es cruzar muy suavemente hacia arriba para que dé esa apariencia de ojo más padre Y más grande y más dramático Después de aplicar el color negro en profundidad voy a aplicar ahora este color gris Bueno que viene siendo como color gris porque plata no es Y voy a estarlo aplicando con una brocha plana Lo que voy a hacer es principalmente es aplicarme en el párpado móvil Que es en la parte de la bolita del ojo Y estoy aplicándome en todo el párpado donde tenemos claro Donde no habíamos maquillado todo esto Y lo que voy a hacer es también pasarme hacia la parte del lagrimal Para que me dé ese acabado de luz Y se vea un poquito más grande este ojo Y se haga más dramático Después de aplicar el color gris en párpado móvil Voy a utilizar este color que es igual color gris Pero deja un poquito más de escarcha Como un poquito más de brillo Como a veces en las brochas no es Al momento de aplicarlo no pigmenta tan fuerte Lo que yo voy a hacer es utilizar la yema del dedo Y voy a tomar el producto Si notan ahí estoy aplicando el producto Y lo que hago es simplemente darle como que un suave toque Para que me dé este acabado de potencia de color Y se vea directamente el ojo más grande Y le dé ese brillo que yo quiero que me deje en el dedo Quiero que me deposite en el párpado Ahora sigo aplicando en esta parte Y para que se vea un poquito más, más, más grande el párpado Y se vea más dramático este maquillaje Y bueno Después de aplicar el color de sombra en el párpado Voy a utilizar estas pestañas Y me lo voy a estar aplicando muy ligero Disculpen si me pongo el espejo Lo que pasa, ahí se me iba a caer Lo que pasa es que así puedo ver un poquito más Y voy a empezármelo a aplicar desde la parte de atrás Listo Ahí vamos, ahí vamos Y lo pego Y listo Después de aplicar esto, lo que es la pestaña postiza Voy a utilizar este delineador de ojos Y el color violet de Adara Paris igualmente Lo que voy a hacer es delinearme por dentro del ojo Pero con muy buena cantidad Para que me quede esa intensidad de sombra Que yo deseo en la parte de abajo Como si fuera un ahumado Y me paso un poquito hacia el lagrimal Y vean, ahí está Listo Tomo el color que es como un color entrevioleta azul Y este aplico con una brocha de punta de lápiz Y lo que voy a hacer es aplicármelo en esta parte de abajo Y estoy aplicando buena cantidad Para que se refleje el color Que yo quiero que se dé Que se vea un color muy muy fuerte Y como un morado Para que se vea todo un ahumado en la parte de abajo Y quiero aplicarlo Y al momento de aplicarlo Lo voy a empezar a difuminar Para que se vea directamente así Y vean que padre y que genial se está quedando Y listo Vean, wow Y para finalizar con el look de ojos Voy a utilizar nuevamente la misma paleta Y el color azul Con la brocha con la que utilicé para difuminar Y lo que voy a hacer es aplicarme aquí en la parte de abajo Y dejaré esa apariencia de ahumado Súper, súper fuerte Para empezar con mi contorno Voy a utilizar de la paleta de Prolux Esta paleta de contour Y voy a utilizar el color del medio Lo que hago es aplicándome en esta parte Voy a empezar a afirmar un poquito lo que oscurecí Y voy a proseguir aplicándome en la parte de mis maxilares Y me voy hacia el otro lado de la mejilla Porque quiero afilar un poquito más esta parte Y me voy siguiendo hacia las sienes Y el descanso y el crecimiento de mi cabello Para después empezar a utilizarlo en la parte de mi nariz Con la misma paleta voy a utilizar el mismo color del medio Y voy a empezar a afilarme mi nariz Y para que esta nariz se me vea como que más chiquitita Así como que me hice una ligera operación en esta nariz Para que se me vea más genial Vean que genial se ve Así afilándola Se ve como que más bonito en un maquillaje Cuando te haces esta grandísima operación en esta nariz De la misma paleta de Prolux Voy a utilizar el color este y este de iluminador Y lo que voy a hacer es tomarme como que un poquito de iluminador Así que se vea super cute Vean que genial se ve Vamos a empezar a seguir iluminando la mejilla Quiero iluminarme un poquito la mejilla Voy un poquito más arriba de mi arco de ceja Y voy a empezar a aplicar en la punta de mi nariz Un poquito arriba En el arco de mis labios Un poquito abajo Y por último a mi siempre me ha gustado poner una sombra Que les voy a mostrar la sombra La sombra es super slick Igual de Adara París Y te deja como un efecto muy iridescente Como más tornasol Lo que voy a hacer es como que aplicarme un suave toque En estos lados Para que vean Que genial Recuerden es super slick Y vean como se ve Para finalizar con el look de maquillaje completo Voy a utilizar este labial metálico Que es de Clean Color El número es 1660 Que luego les voy a hacer un video Y voy a empezar a utilizar estos colores que me fascinan Y vean que genial Pigmentan Es iniciar del arco Perdón Iniciar del corazón del labio Para después empezarlo a rellenar Y vamos a finalizar con el look de maquillaje Ya con los labios maquillados Hemos finalizado con el look de maquillaje Como vemos es un look dramático En colores azul Con gris Y un poquito de color degradado En la parte de abajo Entre morado y azul Para que se vea como un ahumado Súper fuerte Y estos labios metálicos Que le dan como que un plus A este maquillaje Recuerda que fue con la paleta De Adara París El tono es La paleta es la número uno Y se llama Love in París Este look de maquillaje Se los recomiendo muchísimo Para estas temporadas Para estas fiestas que ahorita vienen Y no olvides suscribirte a mi canal No olvides seguirme en mis redes sociales Como Facebook Como Twitter Como Instagram Y como en Snapchat No olviden darle like No olviden compartir el video Y pues nos vamos a seguir viendo En los siguientes videos En los siguientes tips Recomendaciones Y mucho más Les mando muchos besos Muchos abrazos Y recuerden Los quiero mucho Bye bye